¡Ay, güey! Estoy casi seguro de que enfrente hay un creeper No mines más, en la cueva quieres entrar Tu valor te va a matar, de adormir lo arruinarás No mines más, no hay nada que puedas hacer ¿Qué esperas para correr? Zombis te van a comer No mines más, sé que me lo agradecerás Diamantes o esmeraldas, el riesgo no compensarás No mines más, este va a ser nuestro final En mi patria huyamos ya, ya No mines más No mines más, no mines más No mines más Te empiezan a disparar y atraviesas mi portal Esto no puede empeorar y aparecen endermans Ahora tú quieres glowstone, picas el oro, maldición Ya valimos pues los cerdos se encabronan un montón Ya no pienso volver a tratar de protegerte ¡Te odio! Perdí todos los cerdos se encabronan un montón No mines más, de adormir lo arruinarás No mines más, en la cueva quieres entrar Tu valor te va a matar, de adormir lo arruinarás No mines más, no hay nada que puedas hacer ¿Qué esperas para correr? Zombis te van a comer No mines más, sé que me lo agradecerás Diamantes o esmeraldas, el riesgo no compensarás No mines más, este va a ser nuestro final De mí pa' que aullamos ya, ya, wow No mines más 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 En la cueva quieres entrar Tu valor te va a matar, de adormir lo arruinarás No mines más No hay nada que puedas hacer ¿Qué esperas para correr? Zombis te van a comer No mines más No mines más Sé que me lo agradecerás Diamantes o esmeraldas, el riesgo no compensarás No mines más No mines más Este va a ser nuestro final De mí pa' que aullamos ya, ya, wow No mines más No mines más ¡Espera, no! ¡Espera, no! ¡Espera, no! ¡Espera, no!